hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren súper bien en el vídeo de hoy como dice aquí en el título hoy les voy a enseñar a cómo comprar en la página de tema pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a este canal para que formes parte de esta linda familia y bueno comencemos con este vídeo lo primero que vamos un saludo Gracias. 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 Déjame ver, te vean los detalles de los artículos en caso de que tú quieras agregar, o esté correcto o no. Luego, la forma de pago o el método de pago, aquí hay varias formas como cuenta en esta paypal y demás, y los métodos de envío. Y pueden ver también el total y las opciones de pago que te dicen que son seguros. y ahí dice algo más ahí verifica que esté todo bien, correcto y selecciona tu método de pago también puedes aplicar un cupón de descuento en tus artículos en esta ocasión no tengo estuve verificando y no veo que tenga cupón así que bien y también verifica el método de envío en esta ocasión Temu tiene todos los envíos de manera gratuita express y también envío estándar es bueno que al momento de seleccionar el método de envío se fije en cuáles son los transportistas al momento de tu pedido y ahí te va mencionando para cuál es transportista es acto ese envío ya una vez seguro y seleccionado el método de pago como seleccioné tarjeta aquí me pide los datos de la tarjeta el número, el código, etc. lo completas todo correctamente y le das a pagar y hasta aquí ha sido el video de hoy espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video también deja tu comentario aquí debajo de lo que te gustó de este video de lo que no te gustó qué otro video quieres en el canal dudas, sugerencias, comentarios lo que sea me lo puedes dejar ahí también te voy a estar dejando mis redes sociales en algún lugar por aquí en algún lado por aquí y me sigas y bueno nosotros nos vemos en el próximo video adiós adiós adiós